Aunque de manera interrumpida, soñamos al menos dos horas diarias. Y durante esos momentos, mezclamos escenas imaginarias y reales, para crear las historias más impactantes e inverosímiles. Los científicos han investigado exhaustivamente los procesos fisiológicos del sueño, y creen que son creados por la supresión y activación de los químicos cerebrales. No existe certeza de por qué ocurre, pero algunos apoyan la hipótesis de que ayudan a consolidar la memoria. Con tantas horas de sueño en el transcurso de la vida, y tan poca información sobre lo que soñamos, no es sorprendente que experimentemos una amplia variedad de situaciones oníricas, emocionantes o inquietantes. O sueños lúcidos, en los que tenemos total conciencia de estar soñando. Por eso, podemos participar activamente en ellos y cambiar su contenido. Otro tipo de sueños son los precognitivos o premonitorios, que nos ofrecen información sobre un hecho que sucederá en un momento de nuestra vida. La organización Sleep Foundation dice que entre el 18,8% y el 38% de las personas hemos tenido un sueño precognitivo alguna vez. Hoy, nos adentraremos en una de las historias más famosas referidas a los sueños premonitorios. El sueño en el que Lincoln predijo su muerte. ¡Gracias! 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 El decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, presagió su propia muerte en un sueño que había tenido diez días antes de que el espía sudista, John Wilkes Booth, le pegara un tiro en la cabeza la noche del 14 de abril de 1865. Según relató su amigo Ward Hill, tres días antes del magnicidio, el presidente estadounidense le relató un sueño muy extraño que había tenido una semana atrás. Hace unos diez días, me retiré muy tarde a descansar. Había estado despierto esperando noticias importantes del frente. No había pasado mucho tiempo, cuando caí en un sueño muy profundo debido al cansancio. Pronto comencé a soñar. Me veía acostado en la cama, rodeado de un silencio sepulcral. De repente, empecé a escuchar sollozos apagados, como si un grupo de personas estuvieran llorando. Me levanté de la cama y bajé las escaleras. Allí el silencio fue roto por los mismos sollozos lastimeros, pero los dolientes eran invisibles. Fui de habitación en habitación, pero no había nadie a la vista. Los lastimosos llantos me torturaban. Todas las luces estaban prendidas. El lugar me era familiar. Pero, ¿dónde estaban todos? ¿Por qué lloraban como si se les fuera a romper el corazón? Estaba perplejo y alarmado. ¿Qué significaba todo esto? Decidido a encontrar la causa de tal misterio, seguí caminando hasta que llegué a la sala este. Entré y me encontré una escena esperpéntica. Ante mí, había un catafalco, sobre el que descansaba un cadáver envuelto en ropajes funerarios. A su alrededor, estaban apostados soldados que actuaban como guardias y una multitud de personas, mirando tristemente el cadáver, cuyo rostro estaba cubierto por un velo. Pregunté a uno de los soldados que hacía guardia, que quién había muerto. El presidente, lo han asesinado, me respondió. Luego escuché un gran golpe y me desperté. No dormí más esa noche, y aunque fue solo un sueño, me siento inquieto desde entonces. Muchos comentaristas y escritores, que conocen este dato, opinan que el sueño fue profético. Sin embargo, quizá revela meramente la gran presión y el estrés que sufría Lincoln en esa época. Abraham Lincoln había recibido numerosas amenazas de muerte, tras la sangrienta guerra civil, que había acabado cinco días antes, con la rendición del general Robert Lee y el ejército confederado. Es muy posible que temiera un atentado contra su vida. Tenía muy presente la posibilidad de un magnicidio contra su persona. Lincoln jamás llegó a sospechar que su sueño pudiera tener tanta exactitud. Diez días después, Booth, aprovechando la asistencia de Lincoln a la obra, nuestro amigo americano, que se representaba en el Teatro Ford de Washington, se las arregló para vencer la protección del presidente, y atentó contra su vida a las 10 y 15 de la noche. Lincoln no murió de forma instantánea. Permaneció en coma hasta las 7 y 22 de la mañana del 15 de abril. Vivió nueve horas y siete minutos más. Su cadáver fue velado en el salón este, en un catafalco como en el del sueño, con un número de soldado similar y un grupo de gente que le lloró de la misma manera que él había soñado.